Bienvenidos de nuevo, muy buenas, aquí Ken Ultimate para un nuevo vídeo, hoy vamos a analizar esta situación extraña, esta situación estrambótica y es que dos de los proyectos más ambiciosos, dos de los videojuegos más espectaculares que nos esperan en los próximos meses no están confirmados para una de las plataformas que más potencial tiene, que no es nada más y nada menos que PC Si os habéis fijado en el título del vídeo, lógicamente si habéis entrado, muy probablemente os habéis fijado estos dos títulos no son nada más y nada menos que Final Fantasy XV de Square Enix y Red Dead Redemption 2 de Rockstar Bueno, hay mucho que desgranar, mucho que analizar, ¿por qué? ¿por qué estos títulos no llegan? Pues bueno, habrá tiempo que pensar, habrá tiempo que ver, pero bueno, primero vamos a hablar un poquito del catálogo de PC ¿Vale? Quiero hablar un poquito del catálogo de PC para dejar claro que aunque estos dos títulos no llegarán cosa que me parece extraño, sinceramente no lo entiendo porque es un mercado bastante potencial PC, y tengo que admitirlo, tiene uno de los mejores catálogos de todas las plataformas ¿Vale? Y voy a empezar a desgranar Es cierto que no tiene las grandes exclusivas de consola, ¿vale? Por lo menos la de PlayStation 4 y la de las exclusivas de Nintendo No nos olvidemos, de momento Ancharted 4 no ha llegado De momento Zelda, Mario y estos juegos tienen pinta de que no van a llegar Pero ahora vamos a entrar en lo que sí que tiene En lo que sí que tiene, y no tiene en las otras plataformas Ojo, ¿eh? Tiene sus exclusivos, insisto, exclusivos únicos de PC Como pueden ser los Total War, como pueden ser los Civilización Como puede ser el propio WoW, el LoL, etcétera, etcétera, etcétera Juegazos, sí, sí, sin ningún tipo de duda, juegazos Que únicamente solo los podemos disfrutar en PC, ¿vale? También es cierto que están muy enfocados muchos de ellos a la estrategia Pero que claro, que también son juegos apasionantes, ¿vale? No es el perfil de consola, pero son juegos muy, muy, muy guapos también Pero bueno, a todos estos juegazos exclusivos de PC Le tenemos que sumar a día de hoy los exclusivos de Microsoft Que hacen que el catálogo de juegos exclusivo Bueno, este en este caso no sería exclusivo de PC Pero hace que el catálogo de PC siga subiendo, ¿vale? Y cuando quiero hacer un poco hincapié en esto del catálogo, ¿vale? Lo hago un poco para dejar claro y como análisis general del mercado de PC Y la incomprensión de que estos títulos no lleguen, ¿vale? A ver, vosotros me habréis escuchado en bastantes vídeos Podéis pensar que soy más fanboy de consola que de PC Pero realmente lo de la consola conmigo básicamente es cuestión de feedback en los juegos actuales Adoro PC también, tengo mi portátil y francamente mi portátil MSI Me da momentos buenísimos, momentos buenísimos que solo me los puede dar el portátil, ¿vale? Y sobre todo lo que yo más valoro es esta multiplataforma Esto de que tengas todo en una generación Pero bueno, sin irme por los cerros de Úbeda También tienen el mejor catálogo de indies Y os diré por qué Básicamente los indies se los dividen un poco entre Xbox Unos se van a Xbox, otros se van a Sony Bueno, a Playstation en este caso Algunos incluso pueden pasar por Nintendo Pero el 90% de estos indies previamente pasan por PC Y cuando estos indies, digamos, se codean Y demuestran ser juegos de garantía Posteriormente pasan a consolas O si no ya tiene comprada la exclusiva Por ejemplo, os pongo el ejemplo de The Witness Es un juego que empezó siendo de Playstation 4 PC Firewatch creo que también, ahora no recuerdo si salió Pero por ejemplo, Inside, que es un indie exclusivo de Microsoft Sale en PC, pero a su vez sale también en Xbox, ¿no? Lo que quiero decir es que la mayoría de indies a nivel potencial están en PC Y aquí es donde yo, con esto, lo que quiero decir Con esta pequeña demostración es que PC tiene un catálogo de puta madre, ¿vale? Pero ahora entramos en lo que para mí es incomprensible, ¿vale? Y todo esto para mí saltó las alarmas Con el Red Dead Redemption 2 Porque Rockstar en ningún momento Cierto es que no cerró la puerta Cierto es que cualquier día pueden venir y decir Va a salir en PC, ¿vale? Este juego, este juegazo que nos anunció Rockstar la semana pasada Y como bien sabéis, estoy bastante hypeado No nos vamos a engañar Porque sí que creo que Rockstar hace un buen trabajo, ¿vale? Creo que Rockstar hace un trabajo excelente Tarda mucho en sacar nuevos juegos Y este juego creo que va a ser un pepinazo Creo que va a beber de GTA V Va a beber del antiguo Red Dead Y esto va a ser la hostia en patinete, ¿vale? Pero Rockstar, como bien he dicho No lo confirmó para PC Y no le costaba nada confirmarlo para PC Que en cualquier momento lo pueden confirmar, sí Tienen a la comunidad de PC bastante descontenta Ya que el primer Red Dead Bueno, el primer Red Dead, no, perdonadme El primer Red Dead Redemption Reddirection Porque ya estuvo antes el Red Dead Revolver Como bien hemos hablado Tampoco salió un PC Y aquí abrimos el debate Y aquí abro el debate Y aquí quiero que participéis todos Porque esto es especular a saco ¿Vale? Con Final Fantasy XV pasa lo mismo Está confirmado para consola No está confirmado para PC Y incluso el propio director dijo Que si finalmente salía en PC O sea, que todavía no han querido ni confirmar Saldría un año después ¿Vale? Con lo cual sí que nos deja una exclusiva Temporal bastante interesante en consola ¿Vale? Un año después el propio juego ya no es Ha perdido todo el flow Por así decirlo, ¿no? Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué un mercado potencial como es PC? Sí que es cierto Y esto hay que ponerlo sobre la mesa Datos muy importantes Confirmada Confirmados, ¿eh? Las third parties Es decir Obtienen bastante más beneficios en consola que en PC ¿Vale? Eso es un dato a tener muy en cuenta ¿Y por qué pasa esto? Bueno, las consolas nuevamente Suelen vender los juegos a 70-60 euros Tal Y las compañías suelen obtener más beneficio ¿Qué pasa en PC? Entre las keys, por un lado Entre las ofertas de Steam, por otro Y entre el pirateo masivo En muchos casos Hace que las propias compañías Obtengan menos beneficio Que de las consolas, ¿vale? Podríamos decir que esto es uno de los puntos En los cuales Estos jugazos no van a salir en No van a salir en PC Pero me parece imposible que este sea un punto Porque estos juegos se venderían de puta madre Y no creo que nadie los pirateara Porque son juegazos Son juegazos Hay mucho fan detrás de estos juegazos Y yo presumiblemente creo Que sería muy, muy, muy extraño Que este juego finalmente No saliera en PC por eso Vamos a pensar bien Vamos a pensar bien, ¿vale? Esta sería la Digamos, la alternativa De decir, hostia Pues mira, hacen las cosas bien, ¿no? Rockstar cuando sacó el GTA V Primero lo sacó en console Posteriormente lo sacó en PC ¿Por qué? Porque la versión de PC La desarrolló de cara al PC Aprovechando el potencial de PC Que es algo que yo le recomiendo Que deberían hacer muchas Muchas compañías Ya que luego te sacan Te desarrollan Te desarrollan el juego Para la consola Para las versiones de console Y luego te hacen un maquillado Que realmente no explota El potencial del PC Esto me parece muy mal Rockstar en el caso de GTA V Lo hizo muy bien Y podemos pensar Que tanto con Final Fantasy XV Como con el propio Red Dead Red Dead Redemption 2 Va a pasar lo mismo, ¿vale? Podría ser Esa sería la versión positiva La versión buena Que salieran Y que encima aprovecharan El potencial La versión negativa, ¿vale? Y ahí es donde quiero Que vosotros lo valoréis Porque yo no lo tengo para nada Claro, ¿vale? La versión negativa Es lo que hace poco se filtró Que no sé hasta qué punto es real Porque en ningún sitio serio Lo he leído Aunque también es cierto Que la industria del videojuego La prensa Muy, muy, muy seria No es que seamos Pero bueno, se filtró Que CD Projekt Aceptó sobornos Por así decirlo No sobornos Pero un chantaje De decir O sacas la versión de PC De The Witcher 3 A nivel de la versión de consola O no te permitimos Que dicha versión Salga Tanto en las consolas Tanto Sony como Microsoft Parece que estaban en el A-Hop, ¿vale? CD Projekt accedió Y por eso la versión de PC Es superior a la de consola Pero no como podría haber sido Porque insisto El potencial de PC Es infinito prácticamente Vale ¿Podría ir por aquí? ¿Podría ir por aquí? Que Sony Square Enix Microsoft Claro que Microsoft También está metido en el ajo del PC Así que no lo acabaría de entender Pero también Genera potencia también en la Xbox ¿No? Bueno ¿Podríamos ir por aquí? Y realmente Que estas compañías Hicieran chantaje Y con ello No permitieran Que estos juegazos Salieran en PC Un chantaje Que dijeran Bueno Pues si no Si hacéis esto Pues no O simplemente Que las propias consolas Le hayan dicho Vosotros no lo anunciéis para PC Bueno La verdad Francamente Esta sería la opción B La opción A sería la buena Vamos a decir Bueno La opción A sería la de decir Bueno Pues nos vamos a esperar un tiempo Para desarrollar y aprovechar Todo el potencial Y la segunda sería Que realmente entran En el chantaje De Sony y Microsoft ¿Realmente os creéis esto? Yo personalmente Me cuesta creerlo Algo tan radical Pero podría ser Podría ser Porque al fin y al cabo El dinero es dinero Y ya sabemos la gente Lo que es capaz de hacer Por el dinero ¿Vale? Así que todo es posible Y claro Son dos de las razones Por las que creo Que estos juegos No podrían llegar a PC Pero seguramente Me parece algo Bastante inaudito ¿No? También Pero bueno Sobre todo Me interesa vuestra opinión Que abramos un pequeño debate Porque hay mucho que abrir No se están haciendo eco De esto En nuestra comunidad Por lo menos Yo no estoy viendo A ningún youtuber Haciéndose eco de esto Ni nada por el estilo Francamente Me parece un tema Bastante analizado Pero bueno Yo voy a empezar a despedir Lo que digo siempre Espero que os haya gustado Desearle like Cualquier cosa que queráis comentar Como siempre Sabéis que me encanta Y nada Con esto me despido Sigamos disfrutando juntos De los videojuegos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima